Hola amigos, buenos días. Está extra lluvio, siento. Miren, esto ya estaba vacío. Y otra vez se llenó. Les digo que está súper lluvioso, pero las plantas están felices. Están bien contentías porque anda lloviendo. Ya hoy es el tercer día de lluvia. Y ellas hermosas, preciosas, divinas y maravillosas. Ay Dios, me ando mojando. No me puedo echar porque me mojo. Ay, miren esto. Se está poniendo moradita esa de ahí. Cotitas bellas. Ay, qué bonito. Vamos a ver las de acá. Traigo paraguas porque sí anda lloviendo bastante. Híjole, no voy a pasar por aquí. Se me hace. A ver. Vamos a ver. Se ando tapando. No sé. Miren la mayor sombra. No, está bien colgada. A ver, miren si me paso esto primero. Ahí está. Miren, está bien colgada la malla. No voy a poder pasar. O sí. A ver, vamos a ver. Para acá sí se puede. Qué bonito el sonido de la lluvia, ¿verdad? Qué bonito. Yo creo que después de esta lluvia, todas las que estaban muy maltratadas por los ácaros, ya se tienen que comenzar a recuperar. De por sí ya hay centros nuevos, sanos. Con esas lluvias se tienen que poner mucho más bellas. Mucho, mucho más bellas. Estaban bien sedientas. Bien sedientas y de hecho hasta cochinitas. Entonces, se están dando una buena bañada. Qué bellas. Los cactus, pues ahí están, mojándose. No les queda de otra. La vida que les tocó vivir en este jardín. Acá vemos, a ver. Ay, malla. Esta la voy a hacer más para allá, para que levante la malla. Si acaso se cuelga más. Ay, no puedo. A ver. Qué difícil, oigan. Ahí está. Así, si se cuelga, que la detenga la mesa. Miren, la unión ya está recuperándose. Qué bonitas. Qué bellas. Ay. Híjole, ya ha sido bastante agua, la verdad. Ya son tres días de lluvia. Les digo que espero que no sea dañino para ellas. Pero, a propósito, yo no las estuve regando para que estuvieran bien sedientas y esta lluvia no les fuera a caer mal. A propósito, lo hice. Entonces, ¿se acuerdan que estaban sedientas, sedientas? Y yo, que no las voy a regar, no las voy a regar. Y me estuve aguante, aguante, aguante. No, hombre. Me encanta verlas. Me encanta verlas cuando están así regadas o llovidas porque agarran unos colores bien espectaculares. Miren cómo se ve el barniz de la maceta con tanta humedad. ¿Se acuerdan que la viant la cambié de maceta? Creo que les mostré por Instagram. Pues, parece que por fin se agarró. Necesita una maceta más pequeña definitiva. Ay. Así es como está ahorita el día, amigos. Lluviosísimo, lluviosísimo. Hola, amigos. ¿Cómo están? Seguimos con los días grises. Parece que ya dejó de llover un poquito. Bueno, no. No he dejado de llover. Yo vine a ver cómo está todo aquí. Obviamente está empapado. Empapadísimo. Y me acordé que el otro día compré estos cuarcitos y estos ojitos. Así que voy a estarlos poniendo algunas de mis suculentas como protección. Y bueno, pues, acompáñenme. Le voy a poner esta matista. No son muchos cuarzos, pero la matista sí la conozco. Y se la voy a poner a la cubic. Y déjenme ver qué más está. Y se me sé que a ellas también les voy a poner uno grandecito que tengo. Acá. El más grande de todos. Este verde. Se lo vamos a poner aquí. Digo que no sé cuarzos. No sé qué es este cuarzo, pero ahí lo vamos a poner. Este azulito se lo vamos a poner a la dark opal. Porque tiene su macetita azul. Yo creo que le va a ayudar a ponerse mucho más hermosa. Vamos a las de allá de atrás a ver qué onda. A ver tú, ¿ya sacaste raíz o no? Y no, todavía no. Todavía no saca. Ay, Dios, qué frío tengo. Está frío, ¿eh? Sí que está frío. Yo tengo frío. Ay, Dios. Ay, no vi las... Están las hojitas. A ver. A ver, a ver. ¿Cómo vamos, hojitas? Mmm... Vamos bien. Están creciendo, oigan. Las que ya tenían ahí bebecín, que eran casi todas, ahora tienen el bebecín más grande. Por acá, también, pues, se ve todo en orden. Sin novedades. Sin novedades, todo bien. Ay, qué frío. ¿Saben qué se me hace que voy a hacer ahorita? Me voy a poner a hacer etiquetas. Tal vez me ponga a hacer etiquetas. Alesa se fue con su papá al trabajo. Y yo me quedé aquí con Cami. Ahorita se acaba de dormir. Entonces, aproveché para venir rapidito a echar un vistazo acá arriba. Ay, les digo que tú estás súper mojado. Súper, súper, súper mojado. Pero, bueno, es bueno para ellas. Miren estas, miren estas linduras. Ay, la vamos a poner uno a la Lovely, ¿por qué? Porque sí. ¿Cuál le pondremos? Vamos a ponerle este. ¿Tú? Lista. Lista. Vamos a ponerle... ¿Aquién más? Ay, ando chocando. Todavía traigo acá unos. Aquí el asunto. Esta vez los compré chiquitos. Porque no caben en las macetas. Entonces, o sea, no caben los cuarzos porque los pongo en macetas muy justas. No. Entonces, este, ahora los compré chiquitos para que quepan. Así ya, ya me van a caber más. Este es como un corazón. Bueno, según yo. Según yo le vi un corazón. Este está muy grande. ¿A quién se lo iré a poner? Se lo ponemos la Rainbow Goddess. Ahí está. Y este se lo puse aquí a la chocolate. Parece como un hielito. Como un hielito. Qué bella. Oigan, miren las Amazing Grace. Cómo están. Qué bonitas. Qué bonitas. Si solamente fuera frío, tendrían mucho más color. Pero como también hay lluvia, ya está muy nublado. Pues los colores no están tan intensos. Pero de todas maneras se ven súper bonitos. Estaba viendo que esta niña no está sacando tantas rayitas. ¿Ya vieron? Ay, no manches. Le está volviendo lo variegado. Miren. Esta es una Blue Surprise variegada que perdió lo variegado. Y la puse ahí abajo y le está regresando. Oigan, qué felicidad. Empezó a llover otra vez, amigos. Pero bueno, miren, ya anduve por ahí poniendo algunos ojitos en varias de mis suculentas. Porque ya me han matado muchas. Muchas sucus ya me han matado. Entonces ya no quiero perder. Les he estado poniendo cuarzos. Ahora les estoy poniendo ojitos. Luego voy a comprar más ojitos. Hasta que todas tengan sus ojitos. Este, porque a veces pasan. A veces la energía está bien fuerte, oigan. Y sí está cañón ese tema. Pero, pues bueno. Miren qué bella. Vamos, otra vez. Miren, cosita. Quitando la bolita. Haciendo chocolate para la más linda. Cotito. Tí. Patante. Palo. Ojo. Tío. Y nariz. Llegó como el chuchu. Tinguiringuiringu. Ah, ya llegó la quesadilla aquí. Es mía. Sí. Papi. ¿Me sirves algo de tomar? ¿Qué quiere usted, señorita? ¿Qué quiere de tomar? Tengo una defensa. No, entonces se la traigo. Ahí voy para allá. Vamos a servir una limonada. ¿En un vaso santarí? Sí. Vamos para allá. Vamos a servir una limonada. Ahí va a parar. ¿Y por qué le hacía así a la mano? No, porque se camina con los pies, no con la mano. Es como marioneta que si las mueve, no la has visto. No, no he visto. Vamos a ir a ir a la limonada. Aquí está, señorita. Nomás que ya no hay fresa. Ahora voy para allá. Ya está la comida en Chupunto. En Chupunto. Amigos, buenos días. Buenos días. Hoy es un día muy especial porque papi y mami van a ver a quién? A Winnie Well. A Winnie Well. Exactamente. Vamos a ver a Winnie Well. Gracias a Dios ya no amaneció lloviendo. Y ya voy a ir a la limonada y vuelvo con mi tía. Sí. Te vas a quedar con Cami y con tu tía Bombón, ¿verdad? Sí. Y nosotros vamos a ir a ver a Winnie Well. Y les digo que gracias a Dios dejó de llover porque es en estadio. Entonces, pues ya se imaginarán el asunto. Qué bueno ya. Está súper nublado. Está pues todo empapado. Pero ya no está lloviendo y parece que ya no va a llover. Entonces, ojalá que así sea. Que se ore, que se ore, que se ore. Y que no haga frío porque qué flojería estar batallando con frío. Mientras uno está cantando las de Wismi. Y si de por sí me pongo afónica después del concierto de Wismi, imagínense con frío. Pues no, ¿verdad? No aplica. Como quiera. Sea como sea, vamos a ir y lo vamos a disfrutar con la vida entera. Así que hoy va a ser un día, les digo, especial de principio a fin. Porque hoy huele a Luis Miguel. Hoy el aire huele a ti. Sí, sol de mi corazón. Vamos a ver las orquídeas de acá porque no las he visto. Ay, pistache, me olvidaste. Qué bárbaro. Está a punto de abrir, oigan. Y creo que es del mismo color que esta. Se ve igual. Esta es la que, miren, algo le pasó. Empezó a tirar hojas. Y se le están muriendo sus botoncitos. No sé qué le pasó. Probablemente se pasó humedad porque, pues, mucha lluvia. Y este está bueno. Lo que le sigue de feliz. Vean, está lleno de brotes. Ay, tengo frío, tengo frío, tengo frío. Y por acá, pues, al que aquí no le han salido todavía raíces. Y no tenemos más varas florales por acá. No se ve este gran cambio por acá. Solamente, pues, esta que no va bien. Esta que está a punto de abrir. Es como que un hongo, no sé. No sé. Algo les pasó. Pero bueno, no pasa nada. Si regresan, regresan. Esta de acá también se ve como que pasada de humedad. No lo sé. Acá tenemos caracol. A Liza le encantan los caracoles. Le encantan los caracoles. Demasiado. A este payapista déjalo. Miren. Y hay honguito también. Ahí hay un honguito. Acá hay mucha humedad. Enfrente también hay honguitos. Pero de otros. Y esta. Esta sigue bien. Ay, creciendo. No se ha agarrado todavía. Así como que para arriba. Pero pues ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ya me voy a traer plantas para acá. Oigan. Hacen falta. Se ve muy aburrido ahí. ¿Por qué comes tanto? Tan nervioso. La ansiedad, sí. Tan nervioso porque vas a ver a mi sol. Porque es mi sol. Tú solamente vienes de acompañante. Ahí vamos a ver a Luis, ¿cómo dijo Alessa? Luis Miguel. Luis Miguel. Ahorita te enseño cómo dijo. Porque creo que dijo Luis Miguel. En la mañana. Y vamos a ver a Luis Miguel. Ya se quedaron las niñas encarguadas. Me dijo Alessa ayer. Que no le gustaba a Luis Miguel. Que le gustaba más Luli Pampín. Porque tenía el pelo rosa y Luis Miguel no. Si se pinta el pelo rosa le va a gustar a las niñas. Sí. Hay que aconsejarlo. Etiqueten a Luis Miguel. Para que vea este video. Y lo considere. Este. Vamos a ver. Hoy nos toca ir a nosotros. Y mañana. A ver cómo les va a los que dan mañana. Porque nos acabamos de enterar. Que la cucaracha de Aracelerámbula. Lo hizo ir a los juzgados. En Estados Unidos. Mañana. Y se tiene que presentar sí o sí. Pero tiene concierto en la noche aquí. Entonces. Vamos a ver cómo le va a hacer. No creo que tenga problema. Porque él viaja en vuelo privado. Y aparte él no documenta. No tiene que llegar tres horas antes al aeropuerto. Cuando es internacional. Este. No pasa por. Por aduana. No, ¿verdad? Pues no. No pasa por aduana. Este. Yo digo que sí la hace tú. Yo digo que sí también. Yo digo que sí se presenta mañana. Sí. Y pues bueno. En otros temas. Ya vamos en camino para allá. Comiendo munchies. Porque estamos nerviosos de ver al sol. Pocas veces en la vida. Uno puede ver el sol de noche. Y hoy es una de esas noches. Sí. Qué cochino eres. Qué. Ándale. Que se nos hace tarde. Los boletos. Obvio. Los traje antes que a ti. Por si lo plais. La vendimia que no puede faltar. Oigan. Está lloviendo. Sí, pero ¿dónde es? Pues es. Pues no. Puerta 8. Debe ser por allá. Esa es la puerta 5. Hola. La puerta 7. Te disculpa. La puerta 5 está allá. Acabas con el estadio. Ah, sí. Hay que pasar que salga. ¿Eh? ¿Cómo te lo haces? Pues es. ¿Cómo te lo haces? ¿Cómo te lo haces? Ah, entonces es barato. No, lo dice. Está bien barato. No, va a tener la ganancia. No, va a tener la ganancia. De agüenas que no me alací. Porque si no. Ya anduviera bien chingna. ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Porque hay gente que hace tonterías. Que no trae el case o qué? No trae ni nada. No, el que se pega. ¿Quieres el mío? Ah, no. Porque no va a... Pero si carga, ¿no? O no. El uno no. No, el case. Sí, no. O sea, si carga. Solo no se pega. No está tan mal. Acá hay mucha vendidia. Hay un ambiente de seguridad. De seguridad. ¿De quién? Ay, acepta. Mucha seguridad. Mucha. Mucha. ¿Por qué vienen con cara de caca si vienen a ver a Luis? No, yo digo... Las monas. Ah, no. O sea, vienen las monas así con cara de caca. ¿Vienen a ver a Luis? ¿Por qué? Alivianense. ¿Está qué? Ya vamos a entrar. Ah, es aquí. Es aquí. ¿Qué es el tema de ti? Tantos años. Toda una pandemia. Tantos años de espera. No me importa si va al baño, señora. Dios santo. Increíble. Mira atrás el círculo de acá. El círculo de acá atrás. Increíble. Mejor me siento. Mira, la coca ya se salió al círculo. No, sí, sí. La coca ya se salió al círculo. ¿Qué es usted? Pero mira, ese círculo de ahí es como que se le ingeniaron. No, 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 no. No, 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 no. ¡Tantos años! ¡Encربando! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No sube nada. Porque sientes igual que tú sientes ¡Como! Su limón suqueta, bien, o la mano Te manda en ser un beso de que es ¡Amor! Tu sientes y te déjate Porque sientes igual que tú sientes ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No te dejas amar, por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potrón sin tu mar Me grita de Mr. Spice Todos te van revolando, me grita de Mr. Spice La divinidad tiene pena y dolor La divinidad solo conoce la voz La divinidad tiene pena y dolor La divinidad tiene pena y dolor La divinidad no conoce el amor La divinidad preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Hacen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! 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 Perdida Y si ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Amistad De pura crecer yo Tú Y solo estás Tú Un cuerpo de mujer Un par de rosas Blancas Amigas solo Lo hizo la amiga Solo tú Hey 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 ¡Eso! ¡Echa las pelotas pa' acá! ¡Hay en una, hay en una! ¡Porque es sucia de un mundo, la vida de la mujer ¡Ya venga un chingo! ¡Y si alguien dice, lo que hago es sube en mar! ¡¿Cómo dice él?! ¡De pronto! ¡De pronto! ¡De pronto! ¡Flan! ¡La chica del bikini azul! ¡Eso de gozar! ¡Cambiando el olor del mar! ¡Una y no más! ¡Ese ya es tu oportunidad! ¡Yo te cuida! ¡Y no me lo falla! ¡No te tienes seguridad! ¡Eso es tu pelea! ¡Ah! ¡Pero yo te quiero! ¡Quieres Isabel! ¡Quieres Isabel! ¡Quieres Isabel! ¡Suscríbete al canal! 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 No, dos carriles de ida y dos carriles de vuelta. El asunto es que pues ahí es puro tránsito porque pues está saliendo un concierto, ¿no? Y que la calle tiene que fluir. Y los choferes con sus enormes camionetas se paran ahí en esa calle, o sea, se estacionan ahí a esperar a la gente que están esperando y están un chorro de rato ahí parados obstruyendo el tránsito. Pero deben de ser un poquito más, digo, yo entiendo perfecto que es un servicio que ellos pagan y quieren que se les recoja en la puerta, diría mi mamá, en la jetita. Y yo entiendo, está perfecto, pero no obstruyan el tránsito, respeten a los demás, o sea, hay que ser un poquito más conscientes en esas cosas. Entonces hicimos más de una hora para salir de ahí gracias a todos estos servicios de chofer y seguridad privada y todo eso. Este, pero pues salimos. Ya nos tenemos una estrategia mejor para el siguiente día. Pero nada, pues se disfrutó y sí, nos llovió toda la noche, toda la noche. Miércoles de maquinita, así que creen. Le volvimos a pegar al 500. Y los que faltan, eh, los que faltan. Andamos de suerte porque encontramos dumplings en Costco y ahora le pegamos al 500.